Este año el turismo de carretera tiene pequeños pero cambios reglamentarios en definitiva. Voy a ser honesto conmigo y con ustedes. Para mí, realmente me parece que va a haber mucha paridad entre las cuatro marcas representadas, pero fundamentalmente por una cuestión de potencial general. Ya que algunos dijeron, me parece que estamos bastante mortificados los que estamos con Torino y Confort y puede que así sea. En principio van a tener 15 kilos más, que no es poco, es realmente importante. En función de ahora que están normalizados todos los pesos, en relación al año pasado hay 15 kilos más. Pasan fundamentalmente para permitir, para absorber de alguna manera el peso que agrega el sistema de la tuerca central, que aquí lo vemos. Es decir, ahora van a tener una sola tuerca, de manera tal que el recambio de neumáticos va a ser prácticamente como corresponde a un auto de turismo de la generación. En su momento, a estos autos, al que representa a Torino, al que representa a Ford, especialmente al de Ford, le dieron algunas licencias aerodinámicas. En el Torino, en el que se llama Torino, un poco menos, ¿no? Acá está el Splitter. El Splitter es ese pequeño o abero inferior, que ya en su momento fue ampliado, como también fue realmente beneficiado este auto con el deflector posterior. Es decir, lo que habitualmente llaman alerón y que en este caso está puesto prácticamente en la terminación del baúl, pero que en el Ford tiene todavía un alargue que alguna vez se lo hemos mostrado. Además del deflector propiamente dicho, fíjese que ya hace mucho tiempo le permitieron alargar un poco esta zona para aumentar el brazo de palanca, poder aprovechar el aire que orienta este sombrerito, este deflector, que ya está tanto en la figura del Falcon como la del Torino desde hace varios años. Alguna vez uno decía, el Torino es la mejor idea de imagen o de pronto de plan para establecer o para ingresar al TC. Hoy le digo que la gente que representa a Chevrolet y a Dodge tiene grandes posibilidades, como de pronto ya las tenían, pero dependían mucho del equipo, del piloto y la ingeniería. La gente de Chevrolet realmente festeja que ahora ese splitter sea prácticamente igual que el Torino, se permitió 20 milímetros como realmente lo tienen ya en el TC pista desde el año pasado. Si a esto le sumamos que también hubo una pequeña licencia en relación a esto en el deflector posterior, es decir, ahora hay mayor área de trabajo del deflector. En definitiva, uno puede decir que este auto mejoró la posibilidad de equilibrio aerodinámico, que ya de por sí lo tenía, pero le faltaba carga a la hora de transitar por los sectores trabados. Este es un auto que representa a la penta estrella. Fíjese también, tienen un splitter de otra dimensión y además se le ha permitido ahora el desplazamiento en la parte posterior en relación al punto de referencia de este deflector. Aerodinámicamente, tal vez este sea el auto de mejor penetración. Lo fue siempre el Chevrolet en el equilibrio general. Particularmente, con lo que ahora van a poder competir este año, le digo, no es mala idea si vas a ir al turismo de carretera, de elegir un Chevrolet o elegir el de la marca 2. Respecto al Canary de Toyota, va a ir prácticamente igual, solamente con 10 kilos menos porque se ha establecido el mismo valor de peso para todos los autos que representan en el turismo de carretera.